¿Qué es el gobierno de Yaramari? Yaramari hace partido, porque Yaramari trabaja por el partido, porque Yaramari siempre le ha dicho que sí al Partido Popular Democrático y porque ella representa el puertorriqueño que se ha afajado, que ha luchado, que ha trascendido las limitaciones y las necesidades. Que la hemos visto asistir a la universidad con su hija, mientras ella toma clase, su hija la espera. Que la hemos visto en el camino de su casa a la universidad y de la universidad a su casa, de la universidad a su casa hasta altas horas de la noche. Que la hemos visto en el partido trabajando hasta altas horas de la noche. Que la hemos visto en los caminos, que juntan los pueblos para apoyar a los candidatos que hacen partido político. Porque no hay manera de hacer gobierno si no hay partido político. Porque cuando los que levantan la bandera del Partido Popular para buscar los votos, y cuando necesitamos su voto para que el partido haga gobierno, no están presentes. Nosotros tenemos que reconocer que Yaramari hace partido diciendo presente, por eso yo estoy con Yaramari.